Comenzamos en el aniversario de 1987 de YPFB, el presidente del estado Luis Arce celebra a los trabajadores petroleros. Ser hombre de izquierda significa tener la sensibilidad del pueblo boliviano y la inteligencia de una academia. Ser hombre de izquierda significa combinar y tener el corazón para entender al pueblo y darle una solución viable y darle una solución a sus problemas para mejorar cada día la calidad de vida. Eso, eso y más. Somos los izquierdistas en nuestro país. Durante el evento, el presidente Luis Arce recalcó la importancia de continuar con las exploraciones de pozos, sin dejar de lado la diversificación de la producción para lograr una economía de base ancha. Por eso hablamos nosotros de una economía de base ancha. Una economía de base ancha significa que no solamente tenemos que estar produciendo hidrocarburos, tenemos que estar exportando otros recursos naturales como el litio, como el hierro, como los minerales, industrializándolos, procesándolos, añadiendoles valor agregado. Fomentando la producción agrícola, que no se hizo en el pasado. Alentando la industrialización de cada uno de nuestros productos en los cuatro puntos cardinales del país. Para que nosotros tengamos no una fuente de ingresos y que todos estemos pendientes de lo que pueda ocurrir con la producción y los precios internacionales de un producto si no tengamos una base ancha, varios productos, diversificada la economía nacional. Y eso es lo que estamos construyendo para Bolivia con el proceso de industrialización. Por su parte, el ministro de Hidrocarburos, Franklin Molina, destacó que estos recursos son fruto de la nacionalización de los hidrocarburos, que debe ser mantenido para impulsar el rumbo de la industrialización. Nuevamente, el compromiso de nuestro gobierno nacional, el compromiso nuestro, el compromiso de YPFB para seguir trabajando en el desarrollo del sector. Estas políticas han permitido que hoy nuestro país sea un país que pueda avanzar en la industrialización del gas, en la industrialización soberana también de otros recursos como son el litio, generando valor agregado y mayores ingresos para el país en beneficio del pueblo boliviano.